Y ya estamos aquí, y eso es para acá, mira, oye, si no, yo me pongo la corbata que me queda, hombre, que me queda de lo más bonita con estas orejas, aquí estamos en el tercer segmento, espérate, ay, Dios mío, nosotros mismos decoramos nuestra área, decoramos nuestra área, póngase eso, Sí, seguro que sí, gracias Guaynabo Dulce. ¿Cómo dice? Mirá el guay nudo dulce que siempre mira. Con esos cariños. Bien, apretadito. Es una loseta. Me encantará, me felicitará. No te siento, no te Punktas. Vámonas con ti tis... Andarro con escobas. ¡What vamos! Con el mato. Titi ay sa. Ada. Ada, chapa acá. La mira para ti. O sea, para que la gente sepa, para que la gente sepa, Ada y yo estamos a dieta. Y como nosotros estamos sentados de una lado a la otra, nos apoyamos. ¿Se están dando apoyo? ¿Y qué pasa ahí? Y cuando yo vea que ella está a punto de sucumbir, yo, Ada, Ada, no. ¿Qué tú le dices? Háblame, háblame, yo soy tu apoyo. ¿Qué pasa? Que aprovecha que yo estoy aquí para ella, entonces, mira. Venga, Ada, 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 venga acá. Mira, ay, Dios mío. Ahora es para nadie. Mira, ellos tienen que estar con una croqueta en mano. Esto es cumpleañero. Por ahí tenemos a Don Tiel Torres, que llegó a los 76 años. Queremos felicitar a Juanita Carraquillo, cumple 81. También tenemos un coladito por aquí, Josué Torres. Tenemos también felicitación para Doña Sara, que está de celebración. Me dicen que es una madre y abuela excepcional. María Cotto está entera y cumple 97. Así que, mira, María, vamos para el centenario. También tenemos a Ana María de Calle, que llegó a los 65. Manny Santiago cumple 66. Un veterano retirado y siempre nos ve. Así que, bendiciones. Tenemos a José Rivera y Doña Ana Torres. Ahí le dicen guango. Son del barrio Maguayo, en Dorado, y están celebrando 66 años de feliz matrimonio. Con sus altas y bajas, como siempre. Pero, mira, ahí en Yuntao. Así que, felicidades. Celis Ruiz quiere felicitar a su abuelo, que cumple 93 años, pero no me puso el nombre. Pero, de todas formas, ahí está. Muchas bendiciones. Y la última gráfica para felicitar a la doctora María del Carmen Rusé. También tenemos por ahí a Carmen Rodríguez, que cumple, ¿cuánto? 87. Ay, Dios mío. Tenemos a Aida Díaz, también está de celebración. Charly Pompeate, le dicen. Este es un colado. Así como Sebastián Lara, que cumple cinco añitos. Abelardo Rodríguez. También felicitamos a Ivette Pagán. Mira, Rosín Guerra, cumple 87. El de Rincón, y le dicen la patrona. La patrona. Ave María, es el de las mías. Quiere decir que esa va y manda. Manda y va. Y, finalmente, doña Magda Bassat, que también está en celebración, 81 años. Oye, esto, a medida que pasa la mañana, se va degenerando. Oye, Renisa. Mira, Oré. ¿Tú eres el culpable de eso, Renisa? Jorge. Yo sabía. Qué linda esta cosita. Vente, vente, vente. Ya le envié. ¿Cómo es? Mi foto a ti, te aíssa. Ya le envié. Mi foto a ti, te aíssa. Y tú te cantarás, te felicitarás. ¡Eh, eh! Vienes, Ramona. ¿Ahora qué? Cadera, cadera. Suavecito ahí. Con la coba, con el mapo. Pero, Ramonita, ¿cómo es eso? Con el mapo. ¡Titi, aíssa! Abrázate ahí. ¿Cómo es? Abrázate. ¿Cómo es, Ramonita? ¡Titi, aíssa! Ahí está. Broqueta, pana. Mi foto a ti, te aíssa. Y tú. Ya le envié. Mi foto a ti, te aíssa. Y tú.